Me dices Y yo, ay digo que es mentira Estoy, porque no vale Ay madre, ay madre, ay madre, ay madre, ay madre Ay madre, ay madre, ay madre, ay madre, ay madre Y tú le canta el amor, le canta el amor Le canta la vida con ilusión Y tú le canta el amor, le canta el amor Le canta la vida con ilusión Azúcar Y tú le canta el amor, le canta el amor Le canta la vida con ilusión Venganza al amor, venganza al amor, venganza a la vida con ilusión Venganza al amor, venganza al amor, venganza a la vida con ilusión Ayayay, nos vamos pa' Barcelona Ayayay, nos vamos pa' Barcelona Ayayay, nos vamos pa' Barcelona ¡Ah, ah, ah! ¡No vamos a Barcelona! ¡Ah, ah, ah! ¡No vamos a Barcelona! ¡Qué bonito! Te compraré un jucón de diamante Pa' que todo el mundo lo vea Que el jucón ya sabe amarte ¡Ay, ay, ay, ah! ¡Ay, ay, ay, ah! ¡Ay, ay, ay, ah! Que cada día yo te quiero dar ¡Ay, ay, ay, ah! ¡Ay, ay, ay, ah! Ay, 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 que cada día yo te quiero más Quiero vivir amor Quiero vivir amor Yo quiero estar a tu lado, ay Y vivirte en el dolor Ay, mala mujer, mala mujer Que no lo supiste querer Ay, mala mujer, mala mujer No lo supiste querer Mala mujer, mala mujer No lo supiste querer Mala mujer, no, mala mujer No, no, mala mujer No, no, mala mujer ¡Suscríbete al canal!